Ah, ok ¿Se quiere que haces? ¡Oyeme mugroso! ¡Devuélveme lo perro! ¡Málate! No Señor, no me esté molestando ¡No me toque! ¡No le voy a dar dinero! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! Ya, ya, lárgate Devuélveme mi celular ¡Ajo asqueroso! ¿Dónde lo tienes? Ey, ¿dónde están? Ya la tengo localizada ¡Es ahora o nunca inútiles! ¡Vaya por ella, pero ya! No, 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 suélteme ¡Suélteme, por favor, suélteme! Ahora sí, mamacita, cállate con todo lo que traigas Tómalo que quieras, de verdad Voy a coger lo que tú quieras, no me dan daño ¿Por qué no estás más jodida que nosotros? No, 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 por favor, yo tengo dinero ahí Busca bien, busca bien, estoy segura que tenía dinero ahí Si no trae nada, no la llevamos bien ¡Órale, pues! No, 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 no No, 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 no No, 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 tranquilo, 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 ya viene la ayuda, ¿sí? Ya viene la ayuda, tranquilo, por favor, tranquilo, 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 respira, está viniendo la ayuda, no me toques, ya, entendí, usted solo quería advertirme y yo, yo lo juzgué por suspecto, sabía que me querían hacer algo malo y solo buscaba protegerme. Manténgase conmigo, manténgase conmigo, por favor. Ay, no, no, señora, por favor, por favor, manténgase conmigo, por favor. Ay, no, ay, no, perdón, 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 lo siento mucho, perdón, Lo siento, lo siento Tranquilo, tranquilo Todo va a estar bien Muchas, muchas gracias por este dinero Voy a poder operar a mi hija Le salvaste la vida a mi niña Gracias